Hola amigos yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí desde Napa Valley en la ciudad de Santa Helena y estamos aquí hoy para una doble prueba de manejo con Porsche vamos a probar las nuevas versiones GTS del Boxster y el Cayman que ahora se llaman 718 Boxster o 718 Cayman pero esta es la versión GTS que es mejorada para mayor rendimiento deportivo tiene 365 caballos de fuerza y un nuevo sistema doble turbo que mejora la experiencia de manejo de una manera extraordinaria por supuesto Porsche es uno de los pocos fabricantes que todavía ofrece la transmisión manual en sus autos deportivos y también tiene la PDK que es una extraordinaria pieza de ingeniería la transmisión de doble embrague que vamos a probar lo mismo en estos 718 Boxster y Cayman y también en el otro modelo que está acá atrás mío que es el 911 T esta es la versión digamos más básica más pura para manejo deportivo en la categoría del 911 igual tiene la transmisión manual y por dentro incluso los asientos traseros que son opcionales en el 911 aquí han sido eliminados para liberar peso tampoco tiene limpia parabrisas trasero tampoco tiene el sistema de calefacción para el par para ese parabrisas trasero todo con la idea de reducir el peso de hacer la experiencia de manejo más deportiva y aumentar su capacidad en cuanto a potencia ahí estamos escuchando ya que empiezan a arrancar los motores y aquí está el line up de modelos que vamos a manejar ahí tenemos que vamos a comenzar esta prueba de manejo aquí en napa valley en california bueno ahí terminamos en la primera parte del doble test drive que estamos haciendo hoy con porsche y este fue el porsche 911 carrera t y como dijimos antes de salir allá del hotel este es un auto diseñado para manejar realmente porque han eliminado como dije el limpia parabrisas trasero incluso el calefactor que vaya atrás es para eliminar peso siempre pensando en eliminar peso para poder mejorar el desempeño por ejemplo también acá no hay manijas en simplemente es una correa que uno abre y puede abrir cerrar la puerta con eso sin embargo este auto tiene también toda la tecnología moderna de porsche como el sistema de infoentretenimiento el sistema navegación por supuesto el volante está diseñado con el la perilla para los modos de manejo la transmisión manual es una maravilla poder disfrutarla ahí en carretera y esta explicación la estamos haciendo ya una vez terminada porque en realidad quisimos disfrutar la experiencia de manejo antes de perder la atención sobre todo en esas carreteras con tantas curvas estrechas y disfrutar de lo que es este auto está equipado con el motor plano de porsche de seis cilindros tres litros tiene 370 caballos de fuerza y 331 libras de torsión por pie lineal acelera de 0 a 60 millas por horas en 4.3 segundos y con todo lo que han logrado hacer aquí realmente es un auto que se disfruta para manejar obviamente no es un auto para todos los días los asientos por ejemplo no se reclinan están en posición fija en la posición ideal para el manejo y este auto lo comprarían personas que realmente quisieran ir a competir con él o ni siquiera competir correr con él en una pista privada por ahí los fines de semana tiene un costo de así como está equipado este modelo tiene 11 mil 350 dólares y en realidad como dije un gran placer manejarlo y ahora vamos a ir a la otra parte del test drive después de una parada aquí para almorzar vamos a manejar el 718 cayman gts que tiene el motor de 365 caballos de fuerza y ahí vamos a ver la diferencia entre este que tiene 370 caballos y el otro apenas cinco caballos menos hay una gran diferencia porque sobre todo el peso de este vehículo y toda la aerodinámica toda la manera en que está ajustada la suspensión hace que este auto sea mucho más indicado simplemente para el placer de manejar aunque como dije también se pueden disfrutar de las otras lujos y tecnologías de porsche bueno estamos terminando el doble test drive que hicimos aquí en napa valley con porsche y en esta segunda parte manejamos el 718 cayman gts con la transmisión pdk que realmente es fabulosa y a diferencia del 911 que manejamos por la mañana con este notamos la gran diferencia que es manejar una transmisión automática que te permite hacer mucho más con el auto porque los cambios son mucho más preciso son exactos justo cuando el motor lo necesita en esos tramos de la carretera muy muy cerrados pudimos disfrutar en realidad de las otras cualidades del auto que es la increíble capacidad de manejo en la dirección todo todas las maniobras que uno hace son extremadamente precisas y exactas a lo que quiere y se puede aprovechar la potencia del motor que es un 4 cilindros 2.5 litros y 365 caballos de fuerza o sea 5 caballos de fuerza menos que el porsche 911 que manejamos en la mañana tiene 317 libras de torsión por pie lineal y acelera de 0 a 60 en 3.9 segundos un auto fabuloso y este a diferencia del otro también este sí es un auto que se podría usar para todos los días para llevarlo al trabajo a la escuela y poder disfrutarlo en muchos diferentes aspectos este tiene un precio de 88 mil 900 dólares tal como lo manejamos hoy y porsche nos dice que en este para este modelo el promedio de ingresos por familia o por casa donde se compre este auto es de 300 mil dólares mientras que para el 911 sube hasta los 700 mil dólares anuales así que bueno terminamos una excelente experiencia de manejo con porsche y espero que hayan disfrutado del sonido del diseño del quizá el manejo no tanto que no soy el mejor piloto del mundo pero yo por lo menos si lo disfruté mucho así que hasta la próxima nos vemos aquí en auto 0 60